En una eucaristía presidida por Monseñor Fernando Chumalí, junto a numerosos sacerdotes y diáconos, la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Tomé recibió al padre Germán Hermosilla. En su homilía, el pastor destacó que los obispos y sacerdotes son de la iglesia, no de una comunidad en particular. También presentó al padre Pedro Flores, que se incorporará a la vida de la parroquia, y a las hermanas redentoristas que comenzarán su apostolado en Tomé. Antes de finalizar, Monseñor presentó al párroco los lugares donde le correspondería desempeñar su ministerio sacerdotal, el altar, el santísimo, la pila bautismal y el confesionario. Por último, el padre Marcelo Bustos dio lectura al decreto de toma de posesión de la parroquia, firmado por el padre Germán y por el arzobispo. Finalizada la celebración, entre los saludos de los fieles, el nuevo párroco destacó la comunidad donde asume. Es muy feliz, muy contento, porque es una gran responsabilidad, pero tengo buenos colaboradores aquí en la parroquia, el padre Pedro Oses, el padre Pedro Flores y el diácono Vladimir. Y es una comunidad muy hermosa, es una comunidad muy realizada, con mucha vida pastoral, con mucha vida juvenil. Así que simplemente hacer el camino sinodal de caminar junto a ellos. Subiendo a la ciudad de Número, muchos coronarios...